Buscándole yo a la vida Despedido a un mejor trato Cansado de humillaciones Piden otra el lipa a un taco De Chihuahua salí para el otro lado 2016 comenzamos Enrolarnos al trabajo Con la confianza y con este Empezamos desde abajo Y ahora estamos encarrilados Y al mando Armando un ropecabezas Es parte de mi trabajo Y aquí con los cardenales Distribuyo yo el mandado Parecí que los colores Nutanciaron Tengo gente trabajando De mi empresa destacado Me esfuerzo y le echo cabeza Pa' tener buen resultado Hoy los flores Hoy los flores me hacen Fuerte y comprobado Música Momentos han sido buenos Y también han sido malos Recuerdos de allá del 15 Estuve un tiempo parado Pero cumple una promesa Y aquí estamos Salud 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 Trae yo con...